Bueno, mi nombre es Orlando Céspedes, soy ahora el presidente honorífico, ya que fui el fundador de la asociación hace 17 años, y bueno, viendo crecer, digamos, el hijo que tengo, así que bueno, estoy enormemente agradecido de haber venido a Candelaria. Bueno, se está desarrollando con toda normalidad, y están compitiendo a full los chicos, ¿eh? Sí, sí, bueno, es el segundo torneo de la Calendaria Provincial, y es la primera vez, digamos, es el primer paso en Candelaria, así que gracias también a la apertura que se tiene en la parte de la fase deportiva y en la conducción que tiene actualmente Candelaria, se puede ingresar y tener un arte marcial más, y dentro de todo el más joven de la provincia. Si nos puedes contar, por favor, desde qué punto de la provincia se han acercado los competidores aquí. Bueno, han venido de Alvapose, 25 de Mayo, Oberá, Posadas, y bueno, la anfitriona Candelaria. También estamos en proceso de tener en Leandro de Nalén y en Aristóbulo del Valle. Si nos puede contar un poquito los pasos y la historia, el origen de la asociación. Bueno, la historia comienza, perdón, el origen de la asociación comienza ya por el año, casi los 2000, finales del 2000, 1999, con unos alumnos que yo tenía, bueno, yo, mi inicio fue en el judo. Yo tuve la suerte de haber sido olímpico dos veces, y bueno, y haber practicado juditsu en Asunción, que es una escuela que era en ese tiempo una escuela muy grande, bueno, al practicar, bueno, había alumnos que querían hacer judicio tradicional y sabían que yo era cinturón negro, entonces, bueno, me insistieron a que yo comience a abrir una escuela, así que comenzó la escuela en el Progreso Robin Club, y a partir de ahí, bueno, se armó la asociación directamente, o sea, yo haber estado en un deporte de estructura, sabía que para que se crezca hay que tener una estructura, uno si quiere tener un edificio, tiene que ser una buena base, bueno, así fue. Bueno, hasta hoy por hoy hicimos nacionales, panamericanos, hasta un, digamos, un mundialito que vinieron 16 países aquí el año, en el 2013, y bueno, y el año pasado tuvimos una campeona del mundo, subcampeón del mundo y un tercer puesto en Polonia. Siempre, por supuesto, los competidores a esfuerzo propio han estado en esos lugares. Bueno, para la gente que recién está conociendo a través de nuestro medio, del Jiu Jitsu, si le podríamos explicar de qué se trata. El Jiu Jitsu es el arte marcial del Samurai, sobre todo el tradicional, por ahí se mezcla un poco con el Brazilian, el Brazilian también se desprende del tradicional. ¿En qué consiste el tradicional? En golpes como conocen el Karate, proyecciones como el Judo, y también trabajo en el suelo de palanca, este movimiento, como hoy se conoce el Brazilian Jiu Jitsu. También tiene, digamos, elementos de controles como el Aikido. O sea, es el arte madre de las artes marciales japonesas. ¿Cuál es la edad conveniente para comenzar a practicar? Bueno, hoy hay escuelas, hay profesores que están especializados en trabajar con chicos desde los cuatro años. Si bien en la parte competitiva no se trabaja totalmente, pero sí por sectores. El Jiu Jitsu tiene, el Jiu Jitsu de competición tiene tres fases. La primera fase es como, con golpes, la segunda fase con agarras y proyecciones, y la tercera es trabajo en el suelo con instrumentos y palancas. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de practicar Jiu Jitsu? El beneficio, el beneficio es como todo arte marcial, es un bienestar corporal, reforzamiento muscular, y también lo que no te da otro deporte es la parte, en la fase deportiva, lo que es la línea de conducta de disciplina que el practicante va a tener, ya que también tenemos, digamos, pensamientos del antiguo samurái. Los valores que tenían el bullido, la rectitud, el saber, la lealtad y todo eso. O sea, decían que decir y hacer es lo mismo. Bueno, nosotros practicar y practicar es lo mismo.